buenos días buenos días buenos días buenos días preciosas chicas y chicos buenos días ya amaneció acá son las ocho y media ya estoy levantada que haciéndole haciéndole unos haciéndole unas quesadillas a los niños no tenía tortillas de harina entonces estoy haciendo con este tipo de tortillas igual están buenas entonces voy a hacerles estas quesadillas nada más está levantada citlali y sammy yes chicas creñuda citlali vas a agarrar galletitas oh no estoy bien baby y no habla de tu hermanito de la que esa que esa ya y 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 Sammy, you have to eat quesadillas. That's what I have. And if you don't eat it, then you don't eat. No, if you don't eat, I'm going to eat it. No, it's Sammy. I'm going to eat it, Sammy. Nope. Sammy es un campeón. He's a champ. ¿Porta que se enfrío, Kemi? Me encuentro aquí editando un video. Estoy editándoles video. Y estoy tomándome una tacita de café. Y dos galletas. Ahorita no hay dieta, chicas. No sé hasta cuándo la vaya a comenzar. Para serles bien sincera, no sé hasta cuándo vaya a comenzar la dieta. Pero sí tengo que comenzar. Solo que no sé cuándo. Pero ya urge. Pero sí estoy editándoles video ahorita mismo. Voy a pandectar. Y antes de hacerlo. Pues las voy a hacer porque he dejado Fijolitos, ya hervió el agua Son bien poquitos Los fijolitos que hoy tengo No son muchos Pero Como quiera Verdad, a ver que sale Es lo que tenía ahorita Todavía Déjenme ir a bajar el fuego Porque a mí me gusta que se posan Con el fuego lento Poco a poco Ahorita ya Estoy acabando casi de hacerles De acabarles de editar el video Hanin Hanin me ayudó a lavar los trastes Solamente que casi son milagros Ok, aquí está la estafa Cuando se atore Se atoró algo What the heck Ya casi están los frijolitos Ya ven que les dije que puse frijolitos De la olla Son bien poquitos, verdaderamente Estoy pensando Porque Ahí está mi vecino No quiero que diga esta loca Con quien habla Con una cámara Pero Eran bien poquitos Entonces dije Bueno Los voy a poner total Y no Si se les saltó un taquito de frijol Se lo comen Yo sé que no es mucho No son muchos La verdad No se hicieron casi nada Pero Ni modo Vamos arriba Aquí traigo un regalo Que les tengo que contar Es un regalo Antes de irme Quería mostrarles Esta Miren Esta yo la tenía Allá en Chicago Y la tenía En mi comedor Bueno En la mesita Donde tenía mi comedor Y En la mesita Donde tenía mi comedor Y les cuento Bellas Que estas flores Yo sé Se van a molestar Algunas Pero las que Me quieren mucho Sé que no Las compré En el Family Dollar Y se me hacen Unas flores preciosas Miren nada más esto Parecen unas flores Así como de esas Que están súper medias caras En Michaels Que a veces suelen estar Muy caras Pero me costaron $3.50 Están bien bonitas Y se me hace que Van muy bien Con el juego de gris Y blanco Y tonos Más neutrales Y esta pues ya saben Que la había comprado Ya hace Hace tiempo atrás Pero creo que se ve bonita ¿No? No sé qué opinan ustedes Pero Nada más que le falta Más luz a este cuarto Porque si le prendo La luz como quiera No va a ver la diferencia Miren En la noche Tal vez que se dé Se pueda dar Un poquito más Como de vista Pero bueno Quería No sé si ustedes Quiero que por favor Me den una idea Brevemente Antes de que se me olvide ¿Qué creen que yo pueda Poner ahí a los lados? Es un lugar Súper pequeño Miren nada más Que será Menos de 5 pulgadas O aproximadamente 5 pulgadas En cada lado Pero en la noche Créanme Que necesito Poner mis lentes O a veces Me quito O a veces Mi teléfono Y literalmente Ya estoy acostada Y no me quiero parar Y digo ¿Qué pondré ahí? Para que Pueda tener Como un Semiburosito Pero no me cabe No sé chicas Denme una idea Por favor De verdad De verdad Que se los agradecería Y bueno Ya me voy a pasar A retirar preciosas Y también aquí Tengo un precioso Cuadro de la Virgen De Guadalupe Y la razón Por la que lo quise Poner aquí Es porque mi mamá Me dio la idea Me dijo Karen ¿Por qué no lo pones En el cuarto Donde Donde ustedes Los protege Y aparte de todo Ustedes saben Que mis hijos Antes de dormir Siempre vienen a presionarse Con la imagen De la Virgen Entonces aquí Pues antes de dormir Siento que está Perfecto Siento que es Un lugar perfecto Y tengo que buscar La manera En que yo le pueda Poner una repisita No muy grande Porque el Huawei Es pequeño Para que Iba al baño Y no fui Para que Para que le ponga Unas flores No me la van a creer Pero Aarón No me la van a creer Pero Aarón No sé dónde Dejó las llaves Ay Diosito Santo Ahorita No tengo llaves Para irme a la tienda Tengo que ir a comprar jabón Tengo que ir a comprar jabón Este Para los trastes Y no sé dónde Dejó las llaves No No se fue en la camioneta Porque pues aquí está La camioneta Obviamente Aparte vienen por él Los muchachos Pero el problema Es que dónde Dejó las llaves Yo ya lista Ya estábamos Pues dizque arreglados Listos Para irnos a la calle Y de repente Este ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? No No sabemos Dónde están las llaves Y Ni modo Tenemos que estar aquí En la casa Y Ya ni la veo Los trastes No son muchos Porque uno Los alcanzó a la baja Ningún Ustedes vieron Con poquito jabón Pero el problema Es que Quería sacar A los niños Un ratito Para que no estén Aquí Enfadados Aliana está en la calle Jugando Si Tlali No me sacaste un pan Oh sí Sorry honey ¿Quieres que le ponga Dos quesos O nada más Un queso Le estoy haciendo Un broche ¿Puedo poner Butter No? Ah ya Puse Butter No A ver Puse Chiquita Pásame otro queso Mami Pásame otro queso Para ponerle Dos quesos Al de Sammy También Tenme un queso Para ti Ah I'll be like Get some This one For here Get the Yes One You need This Juice I hate You know They made Flies For no reason Flies? Yeah They do nothing True We made them To poop on our food And make babies In our food Make Excuse me Ten 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 Dice Citlali Que cuál es el punto Que existan Las moscas Dice Cuál es el punto Verdad Dice Que cuál es el punto Que existan las moscas Si no hacen nada Solamente Dice Hacen popó En mi comida Se paran arriba de mí Hacen popó Arriba de mí Dice Y no hacen Más que ser bebés Y popó Es cierto Es cierto Es muy cierto Pero bueno Ha de haber un ciclo De la vida Que se necesitan Las moscas Simplemente No sé cuál es Si ustedes saben Déjenme saber Chicas Porque Ya yo no sé Para qué sirven Las moscas Good question Los grilled cheese Ahora nada más Voy a agarrar Unos platitos Para dárselos A los niños Para dárselos A los niños Y ya no tengo No Aquí voy Otro Este está poquito Bueno Está mojado Aquí se los voy a dar Me disculparán Que la luz Se ve amarilla Pero Porque es la luz Que está aquí Mil disculpas Chicas Eso es lo que van a comer De long check Real cheese La verdad es que No tengo Nada en mi refri Y la razón Por la cual No tengo nada En mi refri Es porque Ya les dije Previamente Que no funciona No enfría Entonces Si comprara Bastante mandado Es como estarlo Tirando a la basura Porque no No va a rendir Entonces Esa es la razón Por la cual Por la cual No estoy trayendo Mandado Y tengo que ir Diario a la tienda Por si quiero Cocinar algo Y hoy le iba a hacer Aro Algo Así es que dije Voy a la tienda A ver que se me ocurre Pero pues Me quedé sin llaves Y me voy a quedar Aquí Ni modo Nada más van a comer Un grilled cheese Les dije Que si querían Que les hicieran Unos huevitos Con frijoles Porque mis frijoles Ya están De la olla Aquí Pero igual Y los podía Refereír Rápido Y no quisieron Así es que A lo mejor Que seremos Eso Porque ya A la hora Que llegaron Va a llegar Súper tarde Ya No va a querer Que yo vaya A la tienda Niños Your grilled cheese Is ready Grilled cheese Come on Ven a la mesa Oh I just really want Yes there is Grilled cheese Si quieres ese Si quieres ese Mi amor No 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 I bleed A little bit Mom I still want To the table I know We have to Wait for daddy Siéntate en la mesa Como tú What table What table What table Oh Sammy quiere una mesa Aquí en la sala Para poderse Sentar A ver la tele No Cosa Será Va a sentar Tuya I just want to eat I just want I just want I don't know Go back into this See like that Chicas acaba de llegar Mi hermana Me sorprendió Y me trajo Un regalo Bueno no un regalo Me trajo dos regalos Y eso Mi hermana me trajo Your ti Your ti Can I open it Aquí están Miren Pero yo creo que Tenemos que abrirlos Hasta que llegue Aaron No O quien sabe Si va a llegar Open it Aliana Jamin Lali ya quiero Oh Oh Climb Acabo de ordenar Domino's Y literalmente Ya están aquí Déjeme Watch out Don't Ali Do you have Do you have Two dollars Yeah Do you see My new hair Ahora sí Vamos a abrir El regalo Que nos trajo Mari De parte De su familia Carranza Family vlog No La familia Carranza Vlogs ¿Quién está llorando? Yeah It was Mary Oh Yeah Good job You changed Name Yes I said La familia Carranza Vlogs Yeah Shut up You changed No It's not It's not La familia No No Mari You changed My name Mari Ya cambiaste Tu canal No Ya cambiaste Tu canal Es la familia Carranza Vlogs Esta confundiendo Con Mari Vlogs Ma You changed The name Hay un hombre Que se llama Mari Vlogs No Ma You changed No No Ok Vamos Voy a ir Me trajo Unos vasos Que mucho Que necesitaba Los vamos A abrir Okay para ver porque solamente teníamos contado lo que realmente alguien venía fueron 5 por 5 niños Holly gracias Mary muchas gracias muchas gracias a tu esposo porque de seguro después de lo pago ahora me estoy chocando es muy gentil es de ella dijo una señora veo que tiene la maldita que se le dijo así se le dijo? oh sí, a mí también mami, ¿sabes qué? o comienzan a la música jenna? 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 a mí también me dijeron que por qué tú no sales en mis vlogs y contenidos del marisín estoy como... y cada vez que te veas conmigo estás como... no te vayas no te vayas no te vayas es como mis hijos mis hijos no quieren salir a los niños ¿sabes? mira, yo no sé por qué son tan ricos ¿le pasó? sí, atrás sí ahí mismo en el toile miren, ahora sí chan, chan, chan yey plato esto sí me da mucha alegría, chicos me da mucha alegría, muchachas porque eso me hacía mucha falta muchísima falta muchísima falta te pongo tan ricos hay como... ay, como... qué cosa te pongo baño para acá mande mi amor ¿Recuerdas cuando uno de tus suscriptores dijo que no estaban chistos? ¡Oh, sí! Es grande, no está bien chistoso. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir. Pero miren, vienen cuatro diez pulgadas y media y cuatro de ocho y cuatro de nueve y cuatro tacitas de onzas. De once onzas. Miren esto, chicas. Ahora sí, para invitarlas al cafecito. Vénganse hasta Michigan. Gracias, Mari. Muchas gracias. Porque de verdad que esto sí lo necesitaba bastante. Ahora sí que no lo quería, lo necesitaba. Porque como ahorita no tengo horno, no tenía platos de porcelana para meterlos aunque sea al horno. Así pues, para que se calentara ahí abajo. Porque es eléctrico. O sea, como quiera se hubiera aguantado. Como ahorita que no tengo horno de microondas me refiero, hubiera podido calentar aquí. Porque es eléctrico. Pero como todos mis platos eran de plástico, pues no. Ya con estos, miren, ya con estos puedo calentar. Están bien bonitos también. Aparte de todo, este es. Están bien bonitos. Y estoy muy contenta de que vino mi hermana a visitarme. No porque me trajo algo, pero porque estoy contenta de que vino a visitarme. Porque yo no tenía llaves para ir a la tienda a comer jabón. Entonces, quiero que vean esto Y de hecho no hubo Más trastes Bueno, ni tampoco que tengo tantos Pero lo que les quiero decir es que No cociné en la tarde, les ordené una pizza Y bueno, eso fue lo que comimos Pero miren Vean, este es el trastero Para que vean Para todos los esposos Que les dicen a sus esposas ¿Qué haces todo el día? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dónde está! ¡Ah! ¡Nadio! ¡Dónde está todo el día! ¡Ok! ¡I didn't throw up! ¡Dónde está todo el día! ¡Sí! ¡Dónde está todo el día! Entonces, de verdad, chicas y chicos Si hay algún... ¡No! ¡No puedes estar en la frente! ¡Es contra la ley! Ahora sí, ya vamos en camino como familia Déjenme, me pongo el cinto Acabamos de salir de la casa, chicas Y mi marido, como siempre, pobrecito Trabaja bastante Y salió a las ocho Como siempre, es la hora que llega A veces llega más tarde Pero hoy llegó a las meras ocho A cien punto, güey Llega hasta las ocho Aquí viene mi amigo ¿Sabes que ya abrí el regalo del sorteo? Que me gané Sí Los voy a subir en un video aparte, chicas También me puedan hacer el gran favor de ir a su canal De chequear su canal Y de ver si es de su agrado Y que esas se suscribieran también Eso sería muy bonito ¿Verdad, baby? Exactamente Porque creo que hay que darnos la mano las unas a las otras Así como Kenia, Kenia, Kenia's Vlogs Fue que recomendó mi canal Siendo una, siendo una, siendo una, siendo una vlogger que pues tiene bastantes suscriptores Tuvo la amabilidad, la humildad y la gentilez de recomendarme Porque pues ahora sí que lo hizo de corazón Pues yo digo que tal vez ya los que estén ya subiendo un poco a poquito Y ya posicionados Pues que recomiendan los canales chiquitos Para que vaya también uno agarrando sus suscriptores Pero pues tenemos suscriptores y gracias a ellos que nos apoyan Y nos dan muchas bendiciones Nos dan muchas bendiciones y gracias por apoyarnos La verdad que sí Y es por eso que yo quiero, quiero pues estar recomendando a Viviana Porque ella también, como les digo, ya va empezando Y hay que darnos la oportunidad a todas Hay que ser buena onda con todas Por eso yo no me canso de recomendar también a mi hermana La familia Carranza Vlogs Mi hermana tiene un canal Y yo cada que puedo se la recomiendo Y a veces se me olvida recomendar su canal Pero no por mala onda Sino porque verdaderamente digo Pues es mi hermana, ya saben Pero no, tengo que seguir recomendándola Porque así debe de ser Y yo también soy una youtuber chiquita Pero yo quiero ayudar a los que también van empezando ¿Sí me entienden? Bueno pues ayudarse Sí En canales chiquitos Sí Y otros canales chiquitos también Ayudándose de uno al otro Para representar Sí Y si Dios quiere Algún día, ¿verdad? Si Dios me presta vida Primero que todo Si Él me prestara vida De seguir aquí con ustedes Créanme Si Dios me pusiera en una posición Donde yo tuviera bastantes suscriptores Créanme Créanme Que yo estaría recomendando canales Eso sí No lo dudaría ni un segundo Por lo menos Eso es lo menos que yo podría hacer Por mis compañeras Y Dios sabe que sí lo haría La verdad Pero ahorita vamos Miren cómo está Aquí es el centro de la ciudad donde vivimos Y está calmado Está calmado Nada que ver con el centro de Chicago Que es un caos Miren Aquí está tranquilo Miren Está tranquilito Este es el centro aquí donde vivimos Pachanga Andan de pachangueros, mi amor Deberías de llevarme a mí A pachanguear un día Antes de que me muera Sí, un día de estos que Que llegue temprano Porque ya llego muy tarde Tal vez que No voy a trabajar un sábado ¿Para que me llames? Sí ¿Uno? Sí Creo que sí Un rey león Este es un policía Y yo con la luz No paro No No paro y le doy un ticket No Tengo ganas de un cafecito Pero ya ahorita Ya se esas ganas Ya se esas ganas ¿Qué? Me dice siempre Tresgan algún cafecito Para que Ya tiente el corazón Para darte Ay, cálmate Como si un café costara mil doblores Cálmate Pero si se me antojo un cafecito Sí, un cafecito No, un café No, un café No, un café Sí Eso es un café No dice nada Sí 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 Quiero casucar Dejiste Dejiste ¿Oje de un café? ¿Sí? Sí ¡Cállate! Porque ya lo sacamos Mi amor No Crédito Se un café No No Estoy calentando la carne de ayer ¿Ven cómo se me pegan estas casuelas? Ya me están dando ganas de regresar Lázaro, pero no tengo el ticket ¿Pero pagabas con tarjeta, verdad? ¿O en efectivo? Me están dando ganas de regresar Lázaro, se les pega todo Y ya le hice de una y mil maneras Que ustedes me dijeron que no le subas Que bájale, que deja que se caliente Que ponle un poquito aceite Y nada, me funciona Estas casuelas de Cuisinart No son chafas, mi amor No son tan chafas ¿Verdad que no, chicas? 200 dólares no es chafo Miren mejor Estas desde Flon que ya no quería usar A ver, a ver Me muerdo la lengua y ya tengo que volver a usarlas Porque estas sí, no me desairan No te pelees con Lucky, mi amor Es tu mascota ¿Verdad, Lucky Charms? Yo soy muy chafo Yo soy chafo Yo hago un trabajo y allá diles a tus hijas que Chicas, hoy ¡Vente pa' acá! ¡Eh! ¡Vente pa' acá! Es que luego se echa a correr Hoy se echa a correr ¡Vente pa' acá! Dos Oh my God, ya se fue Oh crap ¿Este es triste? ¡Este es a mí! ¡Este es a mí! ¡Este es a mí! Papá ya se te fue Así se me fue hoy, mi amor Por eso yo tengo miedo Dejarlo salir Yo por eso lo agarro ¿Ora está? ¿Dónde se fue? Hijo de su maíz paloma ¡Lucky! ¿Dónde está? ¿Se fue? Ay, Aaron, lo vamos a perder Oh my God Ya todo es oscuro Look, siempre agarra payaro No, no se ha ido para ¡Órale! ¡Lucky! Ahora ya se fue por ahí ¡Ay! ¡Mam! Sí, ahí voy ¡Ay no! ¡Ay no! Hijo de su maíz paloma Pero Aaron, ¿por qué no entiendes? ¡Órale! ¡Métase! 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 Hijo de su maíz paloma Buenos días, chicas Buenos días Miren, no A lo que me levantó Si Tlalín fue a la cama Y me levantó Tiene un chicle pegado En el cabello Miren cómo tiene aquí Y no se lo puedo quitar Ya le puse aceite de coco Y no se puede retirar Vamos a tener que cortárselo I don't care I wanted to cut Well, yeah No sé ni cómo ¿Cómo se te pegó? I don't know Ya se lo corté Se lo corté con el cuchillo Porque ni tijeras tengo Adiós Adiós, pelo Yo voy a usar Ya preparándonos el cafecito Gracias a Dios Amanecimos un día más Creo que le eché de más café Pero bueno, mira Está con mi tacita de Karen Ya tengo tres años con esta taza Me lo pueden creer De hecho la compré cuando yo Yo hacía mis videos de maquillaje Y la usaba para poner mis brochas Entonces En ese entonces Se usaba bastante Que usaras cosas en tu tocador En tu background Que tuvieran como Tu inicial Y cosas así Entonces Eso es lo que yo Por eso la compré Y ahorita que le fui a Chicago La vi ahí arrumbada La vi ahí arrumbada Y me la puse Traigo la playera de ayer Me la puse ahorita Porque dije Mejor me voy a levantar A ponerme de cha-cha time Y ya si Dios quiere Porque tengo un despapalle Hoy si tengo un despapalle Y quiero serles bien honesta Miren esa mi virgencita La razón por la que la tengo aquí Es porque si tengo una veladora Se la puedo prender Mientras estoy cocinando Y ya más tarde se la pago Pero lo que les quería decir Es que no me quise bañar ahorita Derechito de la cama Porque tengo un despapalle chicas Y siento que si me pongo a cha-cha Me voy a poner a sudar Que al cabo no voy a salir a la calle Y así que salir a la calle Pues me metí a bañar Buenos días chicas Buenos días Islali Entonces no voy a ir No voy a ir ahorita a ningún lado Me voy a tomar mi café Acabar de editarles un video Después me voy a poner de cha-cha time Porque tengo bastante tiradero Ahora se les voy a mostrar Estamos empezando el cha-cha time Tempranito Vamos a empezar el cha-cha time tempranito Porque miren nada más Lo que tengo aquí Vamos acá Esta cama sigue distendida Y pues ustedes saben que Janita todavía no tiene cama Estamos en el proceso de eso Vamos por acá Y aquí Estas Poyuelas También me tienen Este Tiradero Pero no es tan grave Esto se resuelve pronto Primeramente Dios Échale ganas Vamos a apagar el aire Que ahorita no se está usando Me lo traje de Chicago Estaba tan asqueroso Pero lo logré limpiar de dentro Bien limpiecito Antes tenía como un olor Medio raro Medio raro Ya con la La limpiada que le di Este Quedó Pues quedó oliendo muy bien Y bueno Les cuento Bueno no les quiero contar ahorita Pero bueno Si les quiero Les quiero y no les quiero contar Voy a ir al doctor hoy Al cuarto de emergencia Porque no he podido conseguir una cita Aquí en Michigan La cita más pronta Que puedo conseguir Es como de aquí A dos meses Ajá Es terrible No sé por qué En esa clínica Ahorita no están aceptando Pacientes nuevos Está bien No hay problema No agende la cita Porque dije No tiene chiste Yo tengo un dolor En el pecho izquierdo Y ya llevo con este dolor Aproximadamente Dos semanas y media Tres por ahí así Y es un dolor Que yo ya no Como les puedo decir Siento que ha incrementado Entonces Ya Y ahora si Ya me estoy asustando He leído varios Síntomas de Cáncer de seno Y efectivamente Todos los síntomas Que han mencionado Son los que yo tengo Y me salieron de la noche A la mañana Tengo mucho miedo Pero Saben chicas Yo prefiero ir A atenderme Al cuarto de emergencia Que me digan Que tengo Por lo menos Me pueden dar Ahí A Una Algo Algo que me digan En Chicago Logré hacer una cita La semana que viene Como en una semana y media Entonces Es un poquito más pronta La cita Que la que me pueden Dar aquí Entonces voy a ir Al cuarto de emergencia Voy a ir A que me digan algo Que me saquen De cualquier duda Y así no me dan Nada en concreto Entonces bueno Definitivamente Voy a tener que esperarme Hasta la cita De Chicago Pero de cualquier modo Tengo mucho nervio Tengo mucho miedo Soy una mujer Muy Muy miedosa En cuanto se refiere A ese tipo de enfermedades Y créanme que no por mí Mi miedo siempre es Mis hijos Mis hijos son lo primero Que están en mi mente Nada más Nadie Obviamente mi esposo Pero Todos sabemos Que bueno Los hijos Son los que Los que sufren más Así es que Digo Le pido a Dios Que Mi consuelo Que si es lo que yo creo Que me dé Que me dé Mucha fuerza Para poder combatirlo Y que me dé Una segunda oportunidad Pero bueno Chicas No quiero ponerme A chico palada Porque La voluntad de Dios Uno también nunca La puede cambiar Entonces si es su voluntad Tengo que aceptarla Pero por lo pronto Tengo que ponerme A hacer el chacha time Y despejarme Eso de la mente Y sacar a mis hijos Hoy Quiero sacarlos Aunque sea No sé si al parque Un ratito Sacarlos a la target Porque ya en la noche Cuando llegaron Es lo primero Que vamos a hacer Irnos al cuarto de emergencia Así es que Las veo bellas Ahora si Ya la cama Ya la tenemos Tendida Se ve que es Mucho Pero no Bueno chicas Ahora si A lo que sigue Vámonos A atender Las demás camas Alright mis chicas Y chicos Ya tengo Las camas Tendidas Esta la de aquí arriba Miren nada más La doblo a la mitad Porque una vez Una de ustedes Me dio un tip Me dijo Dobla la mitad Karen Y nomás Ponla así Y es lo que hice Y se me ha hecho Más fácil Nada más la sacudo Casi no se No se ensucia Porque casi no se suben La sacudo Y ya nada más La doblo a la mitad De ya Ahora Ahí está Y el cuarto Ya de aquí Ya está limpio Ven Ahí está Bien Pimpi Les quiero compartir Algo brevemente Nos acabamos de bañarse A mí y yo Y entonces Está buscando su ropa Está buscando Sus calzoncillos Y todo eso Y luego me dice Como estaba tan acostumbrado Que en la casa De mi hermana Solamente tenía Un cajonel Porque teníamos Que compartir Todos En un cuarto Recuerdan Nos quedábamos Entonces compartíamos Los cajoncitos Nunca tenía la puerta Una cajota Porque Yo tengo la puerta Sí Todo el mundo Tiene que tener una puerta ¿Verdad? Solo una Entonces Quieren Vengan Chicas Quieren Enseñarse A mí Que él Tiene Muchos cajones Miren Tiene un cajón Tiene otro cajón Tiene otro cajón Y tiene otro cajón Entonces Él está bien contento Y dice Dice que soy La mejor mamá del mundo Porque Él nunca había tenido Tantos cajones Entonces Él dice Mamá Eres la mejor mamá del mundo Porque Puedo tener Tantos cajones Y Como les digo Por lo regular En la casa de mi hermana Él solo tenía Un cajón Yo Un cajón Aarón Un cajón Citlaly Un cajón A Janín Un cajón Y No Janín tenía más cajones Pero las niñas Y Yaron Y yo Teníamos solamente Uno Porque aparte No teníamos tanta ropa Yo no tengo tanta ropa Y las niñas Poco a poco Les estamos comprando más La que siempre ha tenido Más ropa Aunque no lo crean Es Janín Y es porque Bastante ropa Que Jenna Deja Mi hija más grande Se la da a Janín Y Janín es muy selectiva Entonces escoge La que no está tan Escotada O cosas así Y ella se las deja Entonces nada más Quería compartirles Que sea mía Está súper contento Porque dice Que no puede creer Que tiene Cuatro cajones Y A veces Hay niños Que son agradecidos Hasta de las cosas Más pequeñas Y eso es Muy bueno Thank you Muchos abrazos Samuel Gracias I don't know Which password Sammy Look here I'm going to brush my teeth Mom look 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 Stop doing it Okay go No White girls Headed so easy Nothing Oh good job Es mejor No tener Pass Girls Black Hair Headed so easy Do we I'm just kidding No I You look Real One Do you mean Why do you look like A necklace ¿Qué pasó? No sé qué está pasando Y por qué se ve así La cámara Como con líneas Pero estoy en el hospital Porque Tengo mucho dolor Ya ven ¿Qué les dije? Y ahorita Que les dije Eso Me pasaron pronto A un cuarto Entonces Vamos a ver Que siguen Aquí Chicas Chao